La gente puede ser horrible con las cosas que no entiende. Si te encuentran, seguramente te encerrarán en un laboratorio y será muy... malo. Hazme caso. Hola a todos, bienvenidos a IG en España. Estamos ante una nueva videocrítica. En este caso hablamos de Bumblebee. Bumblebee es la nueva película del universo de Transformers que se estrena en cines el 28 de diciembre en España. Bueno, lo primero que hay que saber es que Bumblebee es un spin-off, como sabéis, de la saga Transformers, de la que ya se han hecho cinco películas producidas por Michael Bay, con toda la parafernalia de explosiones y luchas que veíamos en los robots. Aquí los Autobots y los Decepticons son importantes, pero mucho menos, porque lógicamente el protagonista es Bumblebee, este ser entrañable que se transforma en escarabajo amarillo y que llega a la Tierra. Toda la película está ambientada en el año 1987, lo cual es un punto a favor porque nos retrotrae a la nostalgia de los 80 y recuerda un poquito a películas como ET, incluso el Club de los Cinco, incluso también a la serie Stranger Things y toda esa ambientación de los 80. En Bumblebee tenemos a Hailey Steinfeld como principal protagonista con el robot, es decir, los dos se hacen amigos, toda la película es más importante la relación que van llevando ellos dos de amistad y de autodescubrimiento en varias situaciones que se van produciendo en la película que toda la lucha de robots que veíamos en las otras películas, con lo cual a favor también de Bumblebee no es necesario haber conocido toda la saga de Transformers para disfrutarla y sobre todo otra cosa importante es que está de forma de metraje bastante bien medida, dura unas dos horas, con lo cual no se alarga casi hasta las tres como ocurría antes y se quiere separar y desprender de ese halo de destrucciones, efectos CGI, etcétera, y se centra más en los diálogos, en la relación de personajes y el drama familiar que sufre la chica y como el robot la va ayudando y ella también a él. Por otro lado tenemos también una pequeña subtrama militar porque está ambientada en el 87 como decía y es la plena guerra fría que había entre Estados Unidos y la URSS, la antigua Unión Soviética y en este apartado tenemos a John Cena como principal reclamo que es uno de los líderes militares que tendrá que inmiscuirse en esta misión que va de forma paralela a la relación que decía de Haile Steinfeld y el robot. Pero bueno, yo creo que la trama militar es una cosa más secundaria y por suerte no se excede mucho en ella. Eso es un punto a favor también. Entonces, bueno, pues es verdad que eso se compara un poco con E.T. De hecho, Steven Spielberg está como productor ejecutivo en la sombra en esta película y tiene la idea original de crearla. Y bueno, yo creo que es un acierto de Paramount en estas fechas navideñas, por lo menos, aunque la cartelera está saturada de títulos, es un punto a favor el tener ahí a Bumblebee como posible candidata a disfrutar para toda la familia. Como digo, desde los más pequeños hasta los más grandes la pueden disfrutar, sobre todo si sois fans de las películas de los 80. Así que nada, adiós.